¡Muy bien amigos y amigos! ¡Continuamos! 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 Son las 18 horas con 27 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estoy un poco con el frío, pero hay que hacer el aguante, igual hay que hacer el programa. Y bueno, acá estamos, acá estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo por FM Timbo 96.9 www.fmtimbo.com Estamos en las aplicaciones de radios, Tuneín, Radio Uruguay, entre otras, estamos en Timbo FM. Repito, Timbo FM. Estamos en las redes sociales, por supuesto, lógicamente. Estamos en el Facebook, Matías Amalio Gelbenzu Marcel. Repito el Facebook, Matías Amalio Gelbenzu Marcel. Estamos en YouTube, en el canal Matías Comunicaciones Uruguay. Repito, Matías Comunicaciones Uruguay. Y estamos en el Twitter. Otra forma de comunicarse, Twitter. En el Twitter estamos en arroba Matías Timbo 2018. Repito, arroba Matías Timbo, todo junto, Matías Timbo 2018 con número 2018. Y muy bien, amigas y amigos, vamos a leer todo lo ocurrido el pasado sábado. Sábado a la noche, otra vez. Bueno, hablando en serio, va a venir un personaje en Duratito a conversar. Y va a estar participando en el espacio de la salud. Va a hacer la despedida, Daniel, cuando termine. Daniel y los alumnos, ¿no? Cuando termine, ¿no? Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? EPR, EPR, EPR. Usted va a hacer la despedida del espacio de la salud. ¿Qué? ¿El espacio de la salud? Sí, obvio. Usted va a hacer la despedida del espacio de la salud, por supuesto. ¡Ah! Ahora me voy a leer lo que pasó el sábado en Maldonado. ¿Estuviste por ahí? Sí, estuve por ahí en Maldonado. Opa, opa. Un frío imponente, me imagino. Y bueno, es lo que hay. Es el invierno. Y hay que adaptarse, ¿no? Y sí, no hay otro. Bueno, me deja leer la repercusión y, bueno, y las nuevas inscripciones que va a hacer el amigo Eduardo Sacco, que es el productor general de Frenail. Sí, claro, me interesa participar, pero dicen que eso no para mujeres. Y bueno, lo que hay. Bueno, en algún momento Eduardo va a permitir participar a los chicos y, bueno, y hacer certamen para todas las edades. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. Y Eduardo Sacco quiere hablar con vos. ¿Dónde estás? Está en la casa. O estará trabajando, qué sé yo. Ah, bueno. Mándale saludos, pata mía. Mándale saludos, dale, dale. Eduardo Sacco, te mando con un saludo. Vamos arriba. Aguante la frenai, carajo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya va a tener intervención conmigo. Ahora voy a leer lo que fue la noche del sábado de la frenai. No voy a leer más. Muy bien. Fernandito me deja leer. Este. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, chilindrina? Hola, bien. ¿Y vos? Bien, bien, bien. Así que ustedes están acá acompañándome. ¿Cómo le fue? Bien, bien, bien. Este. No sé qué pasó. Yo me anoté para la frenai y no me seleccionaron. Y bueno, y a veces se gana y a veces se pierde. Viste que son muchas chicas que se anotan, ¿no? Para participar. Y bueno, este. Será para la próxima, ¿no? Para la Miss Primavera. La Miss Primavera. Es así. Es como el fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. Y bueno, acá es lo mismo. A veces se gana y a veces no se pierde. Y hay que seguir luchándola. Porque los sueños hay que perseguirlo hasta que se cumpla en realidad. ¿Cuántas chicas se habrán anotado? Y bueno, no han tenido suerte de ser finalistas. Insistieron, insistieron, insistieron. Y hasta por fin llegaron. Ah, ¿esa verdad? Ah, bueno. Entonces yo me voy a anotar. Yo me voy a anotar. ¿Cómo me pasa? ¿Cómo se anota? ¿Me pasa los datos que hay que mandar? ¿A dónde hay que mandarlo? Bueno, ya le voy a pasar, Chilindrina. Déjeme leer lo que pasó el sábado pasado. ¿Le parece, Fernandito? Sí, sí, lea, lea nomás. Sí, lea, lea, lea. Estoy ansiosa. Bueno, vamos arriba. Sofía Mieres en la nueva Miss Frenay 2018. Anoche se realizó la séptima edición del certamen de belleza Miss Frenay. En donde el jurado coronó a Sofía Mieres de 21 años. Oriunda de San Ramón, departamento de Canelones. De esta manera se realizó una nueva edición del certamen producido por Eduardo Sacco en el Teatro Cantegrín de Punta del Este. Con la conducción de Natalia Camilo y Álex Abreu, se presentaron chicas de todas las regiones de nuestro país para ser partícipes de uno de los certamen que ya ha posicionado a importantes modelos con agencias de renombre. ¡Ay, yo sueño ser modelo! Paciencia, déjeme leer. Seguimos. Las chicas seleccionadas fueron Miss Frenay 2018, Sofía Mieres. Primera princesa, Ani Pérez. Segunda princesa, Antonella Clavaglia. Tercera princesa, Caroline Merosoli. Merosoli, perdón. Merosoli. Caroline Merosoli, tercera princesa. Y la cuarta princesa, Melissa Delgado. Cuarta princesa, Melissa Delgado. Las anteriores ganadoras del certamen han sido. 2012, Juliana Cedré, departamento de Maldonado. Mmm, estará viviendo en Maldonado porque yo la tengo como que de San José. Bueno, no sé. Antes vivía en San José y yo la conozco. ¿A quién? A Juliana. Yo fui a cubrir. Yo recuerdo que estuve ahí presente. Ah, claro. Juliana, que es de Rodríguez. Bueno, era de Rodríguez. Ahí dice que ahora parece que es del departamento de Maldonado. ¿Me dejas seguir, por favor? Sí, dale, dale. Bueno, ¿sabes qué? En el año 2013 ganó Vanessa Prado del departamento de Salto. En el 2014 ganó Victoria Soto, Concordia, Entre Ríos, República Argentina. En el 2015 lo ganó Marisol Acosta del departamento de Canelones. En el 2016, Jessica Futen, departamento de Montevideo. Y en el 2017, Tañel Losanto, departamento de Paisanú. Y como dije, en este año ganó... Sofía Mieres fue la Miss Frenay 2018. Muy bien. ¿Quieres saber? Sobre todo la Chiridrina. ¿Quieres saber, no? Sí, sí. ¿Cómo hay que inscribirse? Quiero ir a ver a Eduardo. Bueno, bueno. Calma, calma. Ya le digo. Papá, papá, sí. Te querés presentar. Qué lindo cumplir los sueños. Y claro, obvio, Fernando. Y sí, es lo que hay. Es que es para seguir los sueños. Sí, por supuesto que sí, chicos. Déjenme leer, por favor. Vamos arriba. Bueno, le digo. Miss Primavera, séptima edición. Ah, séptima edición. Tantos años. Y los años se van volando. Es lo que hay. Y sí, y sí, se va la vida. Hay que disfrutar la vida. La vida es una sola. Obviamente. ¿Se aguanta hasta el espacio de la salud? Sí, claro que sí. Me interesa informarme sobre la salud en Gred. El amigo Daniel y todos los gurises de sexto años de medicina. Bueno, perfecto, perfecto. Ahí pasó una profesora. ¿Qué profesora es? No sé, no sé. Ahí veo. Ah, y se apagó una luz azul. Ah, pero esa luz azul es la del termo, la de la cara eléctrica. Ah, la cara eléctrica, es verdad. Y allá esa luz, ¿qué es? Es la sala del profesor. Y acá el frente, ¿qué es? Es la secretaría. Ah, claro, la secretaría. La secretaría azul, como siempre. Y sí, hay que trabajar. Y sobre todo el nocturno. Y bueno, y acá viene que viene una profesora. No, es una limpiadora de liceo, tranquila. Ah, claro, claro, claro. Hay el micrófono ahí. El micrófono de mesa. ¿Me dejan seguir, por favor? Bueno, le digo, dale, sí, sí, que yo voy a anotar. A ver cómo inscribirme para esa actividad. Bueno, le digo, Miss Primavera, séptima edición. La inscripción no tiene costo alguno. Las que sean seleccionadas finalistas, deberán depositar en el momento que se les comunique una matrícula de 500 pesos, de 500 pesos a su uruguayo, para participar. Y si no tengo plata, y bueno, tendrás que hablar con Eduardo, a ver qué pasa. Ah, bueno, hablo con Eduardo, cuando, si me elige para ser finalista. Vamos, Edu, vamos, Edu, uno más. Bueno, bueno, calma, tranquilo, no seas tan fanática. Ah, pero yo soy fanática de Eduardo, de Eduardo Saco, que organiza todo eso. Bueno, está bien. Así que repito, la inscripción es gratuita, y si salen finalistas, tienen que abonar 500 pesos en el momento. Bien, ¿seguimos? Sí, seguí. Para inscribirse, deberá marcar, asistiré, y publicar en el muro del mismo los siguientes datos. En el Facebook, nosotros le vamos a pasar el Facebook, donde se puede inscribir, y bueno, en la descripción de YouTube lo vamos a dejar debajo, y vamos a pasarlo en el Facebook también. Bueno, atención con los datos. Nombres y apellidos. O sea, nombre completo y apellido completo. Fecha de nacimiento. Ciudad, ciudad de origen. Por ejemplo, si naciste en Montevideo, tu ciudad de origen es Montevideo. Ciudad, ¿dónde reside? Por ejemplo, si resido actualmente en San José, es residir en San José. Bueno, así que le dije nombre y apellido, fecha de nacimiento, ciudad de origen, ciudad donde reside actualmente, edad, altura, medidas, bueno, cuatro fotos de cuerpo entero de frente, una por lo menos de bikini o maya. Y eso, y bueno, lo que pide la producción de Eduardo Sacco. Bueno, sigo. Deberá comunicar mediante mensaje privado, número de WhatsApp, y pasar al 099-817180. Repito, todos los datos, como le dije, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, ciudad de origen, ciudad donde reside actualmente, edad, altura, medidas, cuatro fotos enteros de frente, una de bikini o maya mínimo. Deberán pasar todos esos datos al celular, porque también lo puede pasar en el Facebook de Eduardo, pero también lo puede pasar por WhatsApp al celular. Atención, 099-817180, 099-817180. Cuatro fotos actuales de cuerpo entero, sacadas por familiares o amigos, con fondo de pared o cortinado de cualquier color. Una en shián y otra en calza, preferentemente negra. Y dos en bikini o maya, en lo posible, con taco, aguja o corrido. A unos tres metros de distancia, para que se pueda agrandar. Lo que hice entre paréntesis. En la medida que se vayan inscribiendo, la producción irá seleccionando, comunicándoles mediante mensaje privado, y publicando en este muro, en el muro que le voy a pasar por Facebook, como así también en el álbum de las finalitas, una foto de cada una. Chicas, atención. Si tienen algún videíto... ¡Ah, videíto! Y si no tengo, quizás es un videíto. ¡Ah, bueno! Sigo. Si tienen algún videíto desfilando de algún evento, enviarlo mediante mensaje privado. O sea, por WhatsApp de Eduardo Saco. 099-817-180. ¡Ah, lo tengo en memoria! 099-817-180. Importante. Eso es muy importante. Si quedás finalita chilindrina, vos tenés que abonar 500 pesos. Como te dije al principio, chilindrina. Ajá. Pero si quedás finalita, y vas a participar, tenés que abonar, tenés que abonar. No, mejor dicho, tus gastos de viático, pasaje, comida, etcétera, corre por tu cuenta. Y eso, y porque acá dice, importante, lea bien, importante, los gastos de pasaje al certamen, corren por cuenta de cada participante. Ah, bueno, entonces me voy a poner a trabajar, no sé, voy a hacer crochet, voy a vender, porque si quedo seleccionada, pago el depósito. Y, bueno, obviamente, pasaje, comida, y todo para ir, ¿no? Obvio, obvio. No es un gato, es una inversión, es tener una linda experiencia. ¿Verdad, chilindrina? Y sí, obviamente, la vamos a pasar súper bien con las chicas de todo el país y del interior. Claro, porque hubo una dominicana que salió segunda princesa, creo que fue Annie. Annie, a ver, voy a ponerlo de vuelta. No, fue Annie, la segunda o tercera princesa, ahora no recuerdo bien, pero la chequeamos en el Facebook de Eduardo. Yo lo dije al principio, lo que pasa es que ya borré la difusión que estábamos leyendo. Bueno, ¿así que, chilindrina, te gustaría ir? Sí, claro, ya apunté el número de Eduardo para comunicarme con él. Bueno, chilindrina, mándenle un whatsapp y, bueno, y él le informará el respeto, ¿no? Sí, claro, claro, sí, 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 yutí. Bueno, bueno, calma, calma. Bueno, ya son las 18 horas y 43 minutos en toda la República, y vamos ahí a un bloque musical. Vamos a la música, en serio, vamos a la... ¿Y esto? Bueno. Vamos a la... A la música. Este, vamos a la música. Vamos con un poco de música brasileña. Y, bueno, no sé qué pasa acá. Vamos a ver... Tradición a la mexicana, vamos a ver. Muy bien, Tradición a la mexicana. Este, vamos a la música y volvemos enseguida. Vamos arriba. Me paso. ¡Gracias!